Presentada sobre fines de 1998 en nuestro país, nos tocó probar ahora la Dodge Dakota Sport Club Cap TD. El aspecto es agresivo, con un largo total de 5 metros 46, 1,81 de ancho, quedando a la distancia entre ejes, atención a la gente de campo que esto es importante, 3 metros 32. El frontal, como lo decía recién José Luis Denari, la parrilla cromada con 4 divisiones, más una toma de aire inferior, y cuenta con faros antiniebla. Charlie, ¿qué tal es la posición de manejo? ¿Qué tal es el interior de la camión? Realmente muy confortable, se aprecia una buena posición gracias al volante regulable, y bueno, se asemeja al de un buen auto. En el panel interno de la puerta, nos encontramos con los mandos de los levantaviros eléctricos y el cierre centralizado de las puertas. Tiene, por supuesto, como usted lo está viendo en la parte interior, todos los comandos, más ese enchufe adicional que es bueno, ¿no? Por ahí para conectar un handy o... El teléfono. Un teléfono celular. Es bárbaro. La palanca de cambios es larga como, bueno, como buena picar. Y los asientos tienen en el medio ese apoyabrazos que tiene 3 posiciones y una guanterita en el medio. Realmente eso es fantástico porque es generosa y podés apoyarlo. Un buen cuaderno como para escribir. Es un mini escritorio. Los espejos retrovisores regulables y esta ventanita trasera que se abre desde el interior. La caja tiene un volumen de carga de 1.327 decímetros cúbicos y se pueden llevar hasta 1.000 kilos. Pueden llevar algunos más, pero realmente 1.000 kilos los llevan muy bien gracias a los 115 HP. Bueno, usted está viendo el motor recién. Es un Magnum con turbocompresor e intercooler. La caja tiene dos válvulas por cilindro, 2.500 centímetros cúbicos y 115 caballos. Ahí están haciendo rayos. Tiene cinco rayos, ¿eh? Tiene cinco rayos. En la ciudad le cuento que la Dakota consume 12 litros y medio cada 100 kilómetros con una autonomía de 663 kilómetros gracias a un tanque de combustible de 83 litros. La suspensión delantera de la Dakota es de tipo independiente con barras de torsión y barra estabilizadora. Atrás encontramos muelles multiojas de dos fases y en ambos trenes los amortiguadores son presurizados de gas. La velocidad máxima, si no estoy equivocado, 163 kilómetros. Muy buena, muy buena para una pica. Muy buena para una pica. Para tener en cuenta lo frontal que es, ¿no? ¿Es ruidoso el motor? ¿No es ruidoso? Para nada. Realmente nos sorprendió lo silencioso que es el turbodiesel Magnum.